Ven a bailar conmigo, mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo, mi amor, ven que te gustará Porque yo te quiero, porque yo te adoro Porque yo te quiero, porque yo te adoro Eres mi hermosura, eres mi ilusión Eres mi hermosura, eres mi ilusión Ay, ven a bailar conmigo, mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo, mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo, mi amor, ven que te gustará Ven a bailar conmigo, mi amor, ven que te gustará Porque yo te quiero, porque yo te adoro Porque yo te quiero, porque yo te adoro Eres mi hermosura, eres mi ilusión Eres mi hermosura, eres mi ilusión ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven a bailar conmigo, reyes de la cumbia! ¡Oye! Vamos cantando, vamos bailando Vamos cantando, vamos bailando Mi abuelita con mi abuelito, mi abuelita con mi abuelito Toda la noche, canches, canches Por la mañana, canches, canches Baila la danza, canches, canches Baila la danza, canches, canches La Unión lo baila, ritmo de reyes de la cumbia Esa chiquilla que a mí me quiere Esa chiquilla que a mí me quiere Toda la noche, canches, canches Por la mañana, canches, canches Baila la danza, canches, canches Baila la danza, canches, canches Y el ritmo de reyes de la cumbia Saludos para El Chato ¡Ey! Mira esa morena, Juan Esa que va pa' la fiesta Mira esa morena, Juan Esa que va pa' la fiesta Mira esa migueleña ¡Uyuyuy! ¡Qué cosa más linda! Y la hace la audión ¡Qué bárbaras! ¡Que sigan los hombres! Una vez al año, Juan Mi pueblo está de fiesta Una vez al año, Juan Mi pueblo está de fiesta Mira esa chalateca ¡Uyuyuy! ¡Qué cosa más linda! ¡Y la hace la audión! ¡Qué bárbaras! ¡Que sigan los hombres! Es, es, es La fiesta de mi pueblo Mujeres, esta noche Esta noche va a saber bailar Es, 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 es La fiesta de mi pueblo Y toda la noche Está llena de felicidad Y todos aquellos que están disfrutando esta noche ¡Nos vamos! ¡Y estamos! ¡Reyes! ¡De la cumbia! ¡Oye! ¡Esto es! ¡Está llena de felicidad! ¡Vamos! ¡Bele, le retó! ¡Vamos! Mi delito de amor fue quererte y adorarte Entregar todo mi amor y sin medidas Tuve una mujer con experiencia Y yo me vivo bateando en tu vida Cuando yo te conocí me enamoré Sin saber que era otro a quien amabas Desde que ese amor no me interesa Siempre me has trapeado de segunda mesa Mujer mujer prohibida Después hace mi vida Mujer mujer prohibida Pues se me adoració mujer 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 prohibida Mujer mujer prohibida Mujer mujer prohibida Deshace una herida Y en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón Y en mi corazón Deshace una herida Y el ritmo de reyes de la cumbia Y como lo goza La linda gente de la audión Dice que soy dichoso Que eres vivo y estoy llorando Por el amor de Julia Y que por eso le estoy penando La audión Gracias José Flores A ritmo de reyes de la cumbia Ay Julia Solo me dejas en Julita Porque me abandonas Ay Julia Yo no olvido a mi Julia Julita Yo quiero mi chelita Ay Julia Y a ritmo de reyes de la cumbia En la audión Lo baila Así El pueblo salvadoreño Tiene el cielo por sombrero Y a ritmo de sabor a cumbia Baila eso Reyes de la cumbia Muy bien El pueblo salvadoreño Tiene el cielo por sombrero Guardando en su dignidad En la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra Con los yaditos cayendo En que venga la alegría Alabar el sufrimiento En que venga la alegría Alabar el sufrimiento Dale que la marcha es lenta Pero sigue siendo marcha Dale que jugando al sol Se alceca la madrugada Dale que una noche tuya Escuña como una muchacha Cuando se traga la voz Con el alma liberada Pero dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de azar el vuelo Se ve dentro de su volar Pero dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de azar el vuelo Se ve dentro de su volar Pero dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de azar el vuelo Se ve dentro de su volar Dale salvadoreño Dale salvadoreño Dale salvadoreño Y dale salvadoreño El día te quedas Ramón del que te quedas Le hice banchar su compadre Tras las rejas Sigues cargando Ramón sigues cargando Si quieres verte por las calles caminando Así comienza la historia de los perros Con la que avisa Mi abuelo me dormía Quiero decirte Mujer que en nuestras vidas Donde se inventó demasiado parecida Cariño mío Para que te quejas Quieres el divorcio Habla con un juez Cumbia Y de la buena Quisiera ser como tú Sin sangre en las venas Y no perder corazón Y no perder corazón Con profunda pena Quiero No llorar la pena de amor No sufrir maldito dolor Si un amor se aleja Ay, nunca Nunca Seré escapó de una ilusión Por eso quiero ser como tú Sin sangre en las venas Sin sangre en las venas Quiero ser tú Y no sufrir, no sufrir, no sufrir Y no llorar, no llorar, no llorar Sin sangre en las venas Quiero ser tú Y no sufrir la pena de amor Y no tener más desilusión Sin sangre en las venas Quiero ser tú ¡Eso es rey! Regálenme un fuertísimo aplauso Si les está gustando reyes de la cumbia Esta noche a la unión ¡Eso es rey! ¡Eso es rey! ¡Eso es rey! Sin sangre en las venas ¡Ah me da impresionante! ¡Eso es rey!